El volei es un deporte en el que se enfrentan dos equipos de seis jugadores cada uno. El objetivo es marcar más puntos que el rival, pasando la pelota por encima de la red, sin que el otro equipo logre devolverla o no pueda impedir que toque el suelo. El primer equipo que anota 25 puntos gana un set. Los partidos se disputan al mejor de cinco sets, y cuando uno de los dos equipos acumula tres sets, gana el partido. En cada cambio de saque, los jugadores rotan de posición, de manera que todos juegan de delanteros y zagueros. Los jugadores pueden sustituirse una vez por set y reintegrarse deshaciendo el cambio por el jugador que lo sustituyó. Esto sin contabilizar las entradas y las salidas de los liberos. El libero cumple una función defensiva y puede entrar y salir del campo para sustituir a cualquier defensor. Se lo reconoce porque viste un color diferente al resto del equipo. En volei, un jugador no puede tocar la pelota dos veces seguidas, y cada equipo puede hacerlo tres veces por jugada. Pero hay casos en los que existen cuatro toques de un mismo equipo. Sucede cuando la pelota pasa al otro lado de la red y golpea en uno de los bloqueadores, porque esto no se considera un toque. Reglas de juego en un minuto. Volei. Volei. Volei.